Ahí estamos en el aire, nada más y nada menos. El aplauso grande a Yari, que nos visita por primera vez a la Argentina. Vamos a todo el estudio, te vemos. Bienvenido, loco. Un invitado de lujo. Quiero tenerte aquí, recién llegado a la Argentina, papá. ¿Qué se siente? A ver, ¿cómo te sentís? Nada, muy contento, amigo. Muchísimas gracias primero por la invitación y... Ah, por favor. Nada, muchísimas gracias. Una felicidad estar acá. ¿Cuánto tiempo ya estás en Buenos Aires? Unas... Unos cinco días. Cinco días. Pensé que no se iba a decir... Ya, aquí vive, viste, ya, estamos bien, ya. Ya, acabo un año, ya. Qué bueno, qué proyectos. ¿Qué andamos haciendo por aquí, Yari? Contanos un poquito. Justamente, mi principal motivo que viene por acá es... Principalmente trabajo, trabajo, trabajo musical. Ya que muchos piensan que me viene de vacaciones, que voy a descansar. Pero no, aquí vine a trabajar, a laburar. Así es. A todo, y entonces, nada, estamos metiéndole aquí duro buscando, más que todo tratando de buscar oportunidades para acá, porque ya, ya, aquí hay una movida re fuerte, más que todo en la música que yo hago. Y pues, nada, aquí estamos. Tal vez por eso, ¿no? Porque hay artistas de este género en Argentina, especialmente, que a nivel mundial están pegando fuerte, y que tú tengas la oportunidad de trabajar con ellos, me imagino que te abre una buena puerta, una buena ventana hacia el mundo de lo que es lo urbano, ¿no? Exactamente, exactamente. Acá Argentina la están rompiendo, pero mal, o sea, bien. Contanos, Yari, un poco de tus últimas canciones, que ha sido tendencia, que hiciste esos juntes que fueron históricos en la música urbana, con Gaby Ferreira, con Elías, que fueron tendencia en Perú, en Ecuador, también hicieron gira en Perú, fue increíble. Entonces, contanos, este, todo eso que viviste, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué te enseñó esa experiencia? Nada, pues te cuento que justamente empezamos a hacer música allá en Bolivia, una música como que re variada, ya que en Bolivia no hay mucho, como que el movimiento de la música urbana, más ahí es como que la cumbia, la folclore, entonces como que empezamos a formar como que un grupo, una fuerza, una fuerza entre amigos. Que bueno. Que hagamos una, una variación, una variación entre lo demás. Entonces, nada, sacamos varias canciones, algunas quedaron bien, algunas llegaron hasta acá, Argentina, creo que aquí en Argentina, Argentina igual llegó alguna canción. De borracha, borracha, se escuchó en la discoteca. Exactamente, y nada, pues una felicidad tremenda, y yo mismo siento de que estamos como que evolucionando, más que todo. Yo personalmente, a comparación de las canciones que hacía hace tiempo, a comparación de las canciones que doy ahora, igual, y que hacen aquí en Bolivia, ahora igual es otra cosa. Claro, totalmente. Buenísimo, la música siempre está en evolución, ¿no? Y tanto la música como el artista también va evolucionando. Exacto. Entonces, eso pasa, nos pasa a todos los músicos. Entonces, tú estás con ese pensamiento, entonces eso te va a llevar a buen puerto, ¿no? Estamos hablando de alguien que quiere hacer las cosas bien. Y aquí en Argentina, al que hace las cosas bien, le va bien. Y yo te digo, hablando de un gran productor de música urbana como es Mariano, él te va a decir cómo es la movida, bien. Es por eso que estamos dando este espacio. Como tú dices, en Bolivia está limitado esto. Han tenido que juntarse entre amigos para crear un movimiento, ¿no? Exactamente. Su propia tribu para mostrar a todos los demás lo bueno que están haciendo. Por eso siempre dije, ¿no? En nuestra misma moneda, en Bolivia dice, la unión hace la fuerza. Han empleado eso y les está dando buenos resultados. Exactamente, exactamente. Porque, no sé, ponte que trabajar solo es bueno igual en cierta parte, pero, como dicen, la unión hace la fuerza. Totalmente. Yari, contanos un poco de tus inicios que la gente quiere saber. Desde muy chiquito arrancaste. Sí, mira, te cuento. Yo empezaba cantando músicas rancheras, o sea, música... Ah, mira vos. Nada que ver a lo que ahora, pero ponte que fui con el tiempo como que superándome yo mismo. Llegué a un punto de, cuando tenía unos 14, 15 años por ahí, donde empezó la cuarentena, donde dije, no, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero hacer esto. Así que, cantar no me basta. O sea, cantar quizá me ayude, pero no me basta. Viendo la realidad no me basta. Claro. Entonces, en toda la cuarentena me dediqué a aprender a producir, aprender a componer. Y mira, te cuento que mis primeros temas, justo que están en mi canal, tiene dos temas míos. Los primeros los produje yo mismo. Hasta los grabé con mi propio celular, así, todo re casero. Increíble. Tiene una computadora de lorto, amigo, así una súper... No, no. Como le pasó elegante con su notebook. Exacto, exacto. Ahí volvía a los profesores, ponte que les regalan una computadora. No sé si. Claro, claro. Sí, sí, sí. Una computadora fue súper de lorto, pero mi mamá más bien... Mi mamá, si estás viendo esto. No digas malas palabras, Ari, por favor. Sí, perdón. Avisándose nosotros, ponemos el clip. Claro, claro. Sí, sí, porque está a Inando, está con el botón, entonces... Ahí está. Está todo. Me ayudas, me ayudas. No, pero sí, más bien agradecer. Yo principalmente agradezco especialmente a mi mamá, que ella fue la que puso las manos al fuego por mí. Y nada, si me siga apoyando ahora, igual vine con ella y ella como que me está abriendo las puertas y como me está abriendo las puertas igual mucha gente. Qué grande. Saludos a tu madre, la verdad que sí. Es importante que los padres, y admiro eso, de tu mamá, de todo lo que te apoyan a tu carrera. Exactamente. Y nada, nada, nada es mejor que el apoyo de un padre. Sin duda. Porque, no sé, hay varias veces de que los padres como que nos cortan el sueño, pero si eres papá, apóyale a tu hijo. A la cámara, ahí. Pero cosas buenas, a la cámara, ahí, apóyale. Eso es un buen concepto, ¿no? Si tú preguntas a músicos de antes, incluso tenían que escaparse de las casas para hacer música, porque en Bolivia mismo siempre se catalogaba, si vas a ser músico, vas a ser un bozacho, un mujeriego y demás. Hoy en día ya los padres van apoyando porque van viendo que los hijos se están demostrando con sus propios recursos incluso, ¿no? Así es como te contaba, sus producciones. Entonces, ahí ya demuestra, ¿no? Que hay talento y con el apoyo siempre se llega más lejos, ¿no? Y eso es un buen consejo también para que algunos padres tienen hijos así chiquitos como vos, tienes 17 añitos, ¿no? 17 años tienen chiquitos. Seguramente hay gente que nos está viendo que tienen hijos de tu edad. Y bueno, está bueno decirles eso, ¿no? Que tú también estás con esa ambición de lograr cosas grandes y que no es una pérdida de tiempo. Yo siempre el consejo que manejo así, redes de frentes, si uno quiere, en realidad puede. Si uno quiere, puede, ya sea con los medios que tenga, con los problemas que tenga, ya sea económico, todo factor. Si uno quiere, puede, no importa. O sea, si uno quiere meterle, yo le aseguro que lo puede lograr. Y pues sí, mira, te cuento que yo desde pequeñito quería viajar acá a Argentina, desde que tenía 3, 4 años. Era mi sueño total. Y justamente por el fútbol, ¿viste que acá el fútbol? Claro, el fútbol. Es una religión hasta el fútbol. Exacto, yo re fan del fútbol. Paradona. Exactamente, y no, mi sueño era de chiquito era viajar. Y nada, ahora me siento súper contento porque, mira, imagínate, el año pasado ni idea que iba a vivir todo esto. Porque ahora ponte que mi viaje de acá es gracias a todo mi esfuerzo porque... En menos de un año todo esto. Exacto, exacto. En menos de un año todo ha sido un cambio totalmente de mi vida porque, no sé, ahora me siento como reconforme porque en este viaje, no sé, imagínate que te lo paguen, digamos, a alguien. Ahora ponte que este viaje me lo estoy poniendo yo. O sea, como que... Estás invirtiendo. Estoy invirtiendo y con todo lo que he ganado. O sea, con todo lo que... Alguien nuevo, alguien nuevo que quiere sacar cosas nuevas y innovar. Buenísimo. Qué bueno que puedas expresar porque mucha gente, de eso se trata también, ser músico, ¿no? También cantautor y productor, de que la gente se identifique con lo que tú haces. Claro. Y tú hablas de etapas. En esa etapa, mucha gente se sentía como vos y le ha llegado esas canciones y lo ha vivido. Y es por eso que mucha gente se va apropiando de canciones, ¿no? Porque se identifica bastante. Ahora tú estás en una nueva etapa porque también estás creciendo y estás viviendo nuevas experiencias. Exactamente, porque ahora sí me encuentro en una nueva etapa. Incluso las mismas letras de las canciones y los mismos ritmos que ya voy a ir experimentando ya son algo nuevo. Claro, qué bueno. La verdad que estás mostrando en cada canción, mostrás evolución y una identidad propia, que es lo más difícil, ¿no, Vlad? Y de un artista encontrar su identidad propia, su estilo propio, ¿no? Porque en principio todos vamos imitando a alguien, ¿no? Vamos imitando a alguien. Y cuando ya hagas tu rumbo, ya te vas haciendo tú como el artista, con tu identidad. Muy bien pensado, por tu corta edad, ¿no? Muy bien claro en lo que querés hacer de tu vida. Eso es muy importante. Sí, no, muchísimas gracias. Sí, yo desde que dije que quiero estar acá, yo tengo el camino bien claro y qué es lo que quiero hacer de acá en un futuro. Vamos a tirar la sección de contestar con una sola palabra, ¿eh? Una palabra o un concepto, algo chiquito insurrecido. Claro, dos puede ser, te has permitido. No vamos a ser tan malos, ¿eh? Este, pero no tardes tanto, porque si no perdés el auto cero kilómetros. Ah, me entiendo bien. La primera palabra, señores. A ver. Roger King. Roger King. Capo. A ver, vamos a ir así. Estamos hablando ahora de Vizarrap. Vizarrap. Ok. Meta. Madonna. Chica. Michael Jackson. Uh, uh. ¡Au! ¡Au! Sí, eso es eso. ¡Au! Muy bien. Bonnie Lobby. Boliviano. Los Carcas. Folclore. María Becerra. Uh, Genia. Tini. Cumbia. Bien, bien. Dua Lipa. Gringa. Yeah. Daddy Yankee. Eh, Leyenda. David Guetta. Uh, productor. Shakira. Guaca, guaca. Vazbani. Conejo. Bruno Mars. Estrella. Whitney Houston. Paso. Prince Royce. Bachata. Chile Hatton. Uh, descendencia. Fito Paez. Paso, ¿quién será? Carol Sheen. Bichota, bichota, bichota. Siempre. Muy bien. Muy bien, eh. Eh, la cual, no sé, actualmente como que sirve en diferentes maneras. Ponte reggaetón. Si no hubiera reggaetón aquí en Latinoamérica, no sé, las fiestas, ¿cómo serían? Eh, personalmente decirte que las fiestas, el ser humano sin fiesta, alguna vez en su vida, como que no sé, es algo como re frustrante para mí. Claro, claro. Entonces, no sé, la música urbana que, más que todo acá en Latinoamérica, representa mucho para mí, ya que, gracias a ella, no sé, hay fiestas, hay, igual cosas buenas tan buenas como cosas malas, igual. Claro, como todo. Exacto, como todo, todo, todo. Pero hay que sacar siempre lo bueno. Exacto, lo bueno, exacto, lo bueno de la cosa, porque, no sé, si no hay música urbana, no podemos bailar tampoco, ni perrear tampoco, ¿verdad? Porque la música urbana viene de la calle, ¿no? Del barrio, pero como siempre, mi padre de chico me decía, está bueno el barrio, pero hay cosas malas. Exacto. Trata de sacar las cosas buenas. Exacto, exactamente, exactamente, porque, no sé, muchos músicos ahora igual como que lo malinterpretan, no sé, que para ser reggaetonero tienes que ser de calle, para ser trafero tienes que fumar de onda, pero nada, nada que ver. Sí, un músico, un músico, nada que ver. Exactamente, ¿no? Esa parte de los conceptos para que sepa la gente, ¿no? Que no siempre el que está realizando esta música, este género, tiene que tener esas vivencias, como decir, ¿no? Que para ser esto tienes que ser esto, el otro. Sí, de acuerdo que en varios shows ya me dio la oportunidad de que la gente se sabía las canciones que yo compuse y nada, se siente re bonito la sensación. Y la fans, para vos, ¿qué son? ¿Qué parte importante ocupa en tu carrera, los fans? Sí, no, son una gran parte de apoyo, más que todo personal, ya que te cuento que yo como que tengo algunos problemas como de ansiedad y de recaídas, ¿no? Que tengo en mis momentos como que mi autoestima está por abajo. Claro. Sí, ellos son como que los que me levantan y me ayudan a seguir cada día más, a ser más fuerte y ser más consecuente y mejorar cada día. A ver, dime, ¿tú qué haces para devolver ese cariño a las fans? ¿Cómo hoy en día se demuestra esa devolución de cariño a las fans? Obviamente mediante redes sociales, ¿no? Exactamente, exactamente, no sé, ponte que yo personalmente el cariño que tengo con mis fans ya, no sé, ahora ya me conocen tanto porque a mí me gusta como que ser, no sé, real en las redes. Claro. Porque ponte que, no sé, algo, cualquier cosa subo, a mí no me gusta como que seguir como que tanto las reglas, que si tienes que ser artista tienes que subir cosas profesionales, no, a mí me vale como que me gusta romper mucho las reglas, entonces como que ahí siendo que se toma más aprecio al cariño a las fans porque las fans como que realmente conocen cómo eres, qué te gusta o qué, no sé, si yo subo, no sé, algún video de un perro, ellas van a saber qué yo estoy queriendo decir o cuál es mi sentido de humor, digamos. O sea que les gusta lo real. Exacto, a mí, exacto. Está bueno eso, romper las reglas, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque mira, hace poco se hablaba de algunas personas, por ejemplo, hoy en día en los realities, que hay bastante en Latinoamérica, en Argentina, van artistas, ¿no? Que cumplieron una carrera, una etapa y van como invitados a participar de esos realities y mucha gente se decepciona al conocerlos a ellos, ¿no? Como personas, ¿no? Y por eso dicen, ¿no? Muchas veces, no conozcas a la persona, conformate con conocer al artista, es lo que pasaba con los artistas de antes, ¿no? Que el artista lo máximo y cuando empezaban a conocer su lado personal, la gente se empieza a decepcionar. Ya que igual es como dos mundos diferentes, pero para mí es mucho mejor como que ser uno mismo, porque muchos los separan. Ah, yo soy artista, pero igual tengo mi otro lado de persona, pero como que juntar a los dos es nada, re bueno, porque ahí puedes como que jugar, no sé, ponte que si yo hago un chiste, si no me conocen en realidad, digamos, las personas, como que lo pueden tomar de la manera que lo vean ellos, pero si me conocen, así como realmente ya se ubican, digamos, la cosa. Claro, sos tal, en las redes sociales te muestras como tal sos. Exactamente, exactamente. Eso es lo bueno, yo creo que por eso te están siguiendo mucho la gente, porque ven algo original en ti, más que nada, eso es lo que hoy buscan las redes, ¿no? La originalidad, exacto. Totalmente. Contame un poco, en tu visita a Argentina, ¿qué cosas estás viendo que te gusta, más allá del lugar? ¿Qué te gustaría hacer en futuro aquí en Argentina? Uh, mira, te cuento que quisiera acá formar una familia. Ya, le gustó las porteñas, ¿no? Ya te vas a enamorar de algún en Argentina. Sí, a mí me pasa igual, pero... No, te cuento que más que el lugar así, que los ambientes bonitos, me gusta como que el, no sé, te puedo resumir todo en una palabra que es el ambiente en sí, el ambiente que, no sé, incluso el anterior estaba viendo por un colectivo, sentarse en un colectivo y, no sé, ver toda la calle, no sé, me da una sensación bien chill, si quiero salir a caminar igual, como que me da una buena vibra. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es una ciudad ordenada, si te has dado cuenta, por ejemplo, para tomar el bus, cosa que en Bolivia, digamos, llegamos y nos empujamos, no, no, no nos importa si es un anciano, una señora, acá se hace fila, todos hacen fila para subir al bus. Sí, exacto. Y eso se ve bonito, ¿no? Y si tú subes al bus, también, eh, mato, ¿no? Cada uno. Sí, no, es como entornos sociales diferentes, ¿no? Pero igual siempre pongo un concepto como que vivir y dejar vivir, porque no sé, si no te gusta el reggaetón o si no te gusta alguna cosa y a mí me gusta esa cosa, ok, bien ahí, pero, o sea, hasta ahí, o sea, te gusta, bien, a mí me gusta otra cosa, bien, ¿no? No hay por qué, como que, nada, ¿por qué escuchas eso? Seguro eres tal persona, ¿qué tal? Y, nada, es como re fea la cosa cuando te empiezan a bardear por tus gustos, es, es, hay un sinfín de cosas que se puede hablar ahí, pero, nada, es como que re feo ese tema. Claro, como, como, si no te gusta no escuches, ¿no? Pasá, o sea, si no te gusta no mires, pasá, algo así, ¿no? Cada loco con su locura, yo creo que así uno, así vamos a andar todos tranqui, bien, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que no haya... Mientras no haga daño a nadie, ok, ¿por qué? Porque para mí en Bolivia pasa mucho, no sé, si yo hago música, a uno le aparece, no sé, y no le gusta, no sé, puede pasar tranquilamente, pero prefiere dejar unos mil comentarios y tratar de ser... Están demostrando unión, y es por eso que da pasos agigantados, porque la unión va hacia la fuerza. Totalmente. Aparte, bueno, este, como dice Vlad, ¿no? Hablando, hablando de la unión, la música urbana, este, Daddy Yankee, que es el percusor, ¿no? Sí. O sea, si todos hablaban de la gasolina, que era una moda, ¿no? Pero ya pasaron más de 10 años de la gasolina y todos pensaron que era una moda, no, se instaló la música urbana en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Y como bien dice Vlad, este, la fórmula que fue de la permanencia del reggaetón, de la música urbana, es de los featuring, ¿no? Del junte, de la unión entre artistas, el uno al otro. Hay artistas nuevos que se unen con artistas ya, este, ya consagrados, ¿no? Y eso es lo que hizo que la música urbana crezca. Y eso está bueno que los demás rubros musicales lo tomen en cuenta. Exactamente, sí, es como que, para no hacer perder igual como, muchos dicen que no, el reggaetón es temporal o la música urbana es temporal, es como que lo toman rea mal. Pero, nada, sin embargo, el reggaetón siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí porque, o sea, somos personas y como ya te dije, no sé, igual se volvió como algo necesario el reggaetón y los diferentes géneros que son la música urbana. Sí, bueno, igual todo parte de un punto, ¿no? Lo que hablábamos hace tiempo con Mariano, que todo viene de África. Así es, todo viene de África. Y ese concepto lo tienen bien marcado y muchas personas no saben incluso qué es lo que tocan y muchos no, qué es lo que baila. Pasa, por ejemplo, y vas a ver mucha gente, por ejemplo, yo cuando llegué acá, nosotros siempre exportando el caporal, por ejemplo, ¿no? Y en las entrevistas también teníamos compañeros que bailan el caporal, ¿no? Pero no sabían qué significa el caporal, qué es el caporal, por qué bailan, lo hacían por moda, no saben. Entonces, bueno, que aquel que interpreta como el que baila sepa por lo menos un poquito de lo que está haciendo. Exactamente. Bueno, hay muchos cantantes que yo he escuchado que no saben, son de hip hop, y que yo le pregunté, ¿tú sabes dónde viene el hip hop? Sí, del Bronx, ¿no? De África. Porque viene de África, de inmigrantes africanos que visitaron, que empezaron a emigrar a Estados Unidos y viene de ahí. O sea, como la salsa, ¿no? Y bueno, como el reggaetón en este caso, ¿no? Todos piensan que es de Puerto Rico, pero tampoco es de Puerto Rico. Empezó de África y entró en Jamaica. Y fue todo un proceso, fue todo un proceso. Después Jamaica, Panamá, y se comercializó en Puerto Rico. Por eso nosotros pensamos, eh, reggaetón, y todos piensan que Puerto Rico no. Se comercializó y se le puso el nombre. Porque antes conocíamos, este, el general, entonces, ese Nando Boom, que no se decía reggaetón. DJ Nando Boom. Como lo tenemos acá, Nando, ¿no? Era un reggae, ¿no? Se le decía. Pero es un reggaetón, y eso está bueno aclararlo, como dice Vladi, ¿no? Este, de saber bien el origen de la música que uno hace, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y esa parte, hablando un poquito de eso, ¿cuál, qué artista vos, digamos, de, 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 del pasado, un artista antiguo que, que te gustaba escuchar? Porque, ¿qué es lo que pasa? A ver, por ejemplo, cuando, eh, estamos, somos más chicos, en la casa escuchamos lo que nuestros papás escuchan, ¿no? Y de ahí se te viene el recuerdo, seguramente. ¿Qué artista, qué música es lo que escuchaban más tus papás y te gustaba vos? Ya dijiste las rancheras, ¿no? Sí. ¿Qué artista? Cuando empezaba con las rancheras, igual como que ya sentía ahí, como que una chispita del urbano, porque yo escuchaba muy, mucho aminente, cuento, cuando era chiquito. Fue Léminen y algunos artistas así. Un capo. De Estados Unidos, te juro que no entendía nada, pero me gustaba. Claro, mirad. Y, no, con el tiempo recién me di cuenta de que me gustaba como que meterme en ese rollo de, del urbano y toda la cosa. Igual te cuento que fuera del urbano igual me gusta como que experimentar varias cosas, como el R&B, distintos géneros musicales. A mí no me gusta como que quedarme, no sé, yo soy reggaetonero y reggaetonero voy a morir. Claro. Me gusta como que experimentar igual en mis canciones, una de otras es totalmente diferente, en una reggaetonero, en una R&B, en otra. Me gusta como que meterme en diferentes mundos, uno si lo hace bien, obviamente queda bien, igual toda. Te gusta fusionar. Exacto, exacto, sin perder la esencia de Yarit. Claro, te gusta fusionar, experimentar, y eso es lo mejor, eso es lo mejor que se puede hacer. A ver, mira, a mí me quedo con Sintriga, porque ya hemos escuchado, aparte que tienes muy buena producción visual. Ahí estamos viendo el video, impresionante los videos. Muy buenos temas, sí, sí, y la gente está viendo, todo el momento de la entrevista está viendo los videos, seguramente ya van a ir a YouTube a chequearlo completo, porque está muy bueno. Hay muchos videos en su canal, visítenlo Yarit. Sabes que Santa Cruz, por todo lo que conlleva la ciudad, Troncal y demás, tiene más opciones de sacar productos así, pero venir de Potosí es un poco más complicado, o me equivoco. Sí, 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 más que todo salir de Bolivia con el nivel de música urbana, es súper complicado, es súper complicado, porque incluso la misma gente ya como que lo limita. Y más del occidente, ¿o no? Exactamente. ¿Cuáles han sido tus primeras trabas, o las que te ha costado superar más? Uh, bueno, personalmente, a mí me costó más superar la traba personal. Ponte que yo, no sé, decía, no, yo canto del orto, yo canto re feo, yo tampoco re feo. Censura a mis ojos. Y, no, ponte que eso me costó más, pero a nivel ya afuera, digamos, con la gente conectar, más me costó como que ignorar como que esos comentarios malos, porque te cuento que allá en Bolivia me llueven los comentarios malos. Mucho hater. Mucho hater, sí. Y, no, pues, llega un punto donde, como te dije, como el término de romper las reglas, ya todo me vale. O sea, como que ya... Me vale... Yo sigo con lo mismo y me vale todo eso. Escúchame, ¿sabes, este, improvisar, así, tirar freestyle esa onda? Por ahí, por ahí, por ahí. Ok. Yo le metí, oye, vos le metí. Ok. Me dice que a la meta, pero saben, y moqueca con la rima completa, bro. Te digo que los callamos en azoteca, sabe que venimos con tu flow de todo el planeta. Ok. Tirando rimas, asesina que me tiran, bro. Te digo que esos rappers se cagan en tarima, esa tipa está encima, por eso venimos acá. Con toda la podería, podería, tengo el poderío, sigo con lo mío. Que te digo que estoy consumido, estoy con lo mismo. Ok. Vamos a sacar a Bolivia adelante, porque sabe que estamos acá, modo hardcore, no principiante. Soy cantante, también artista, uno que rompe corazones y rompe pistas. Ok, odentamos en la radio, estamos hardcore, estamos con los mercenarios. Muy bien, muy bien, muy bien. Todos a canto. Muchas gracias. Oye, creo que sí, ¿no? Sí, sí, vamos por ahí. Porque la música siempre es de altibajos. Sí. Siempre hay que tratar una línea recta. Y eso es lo que estoy viendo, por ejemplo, de artistas de las últimas generaciones. Por ejemplo, como mencionamos, elegante, porque está pegando fuerte acá y en todo lado. Digamos, Yarid, veniendo de Bolivia. Que tiene ya esa protección hacia los haters, que también es importante, porque muchos han dejado de hacer música justamente por eso, ¿no? Porque les ha provocado... Y a grandes artistas, ¿eh? Muchas desilusión, sí, 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 por los haters. Yo escuché en una entrevista de J-Lo, que era hasta un psicólogo, tuvo depresión por los haters, ¿eh? Realmente, y vos decís, J-Lo, un artista internacional, ¿no? Hay personas que afectan, pues quiero saber qué es lo que tú haces, como tú dices, ¿no? Tú dijiste, tienes muchos haters que critican que canta bien, que no canta bien y demás. Obviamente, hay también parte de envidia en eso, ¿no? Porque siempre se están fijando en lo que hace el otro sin hacer nada. Y esos son los haters, ¿no? Los que nunca hacen nada, solamente critican. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Lees y te ríes o directamente no lees, no les das bola, o qué haces? No, mira, te cuento que igual pasé por una etapa como que de depresión y de rebajón. Pero lo que yo más, o sea, lo tomé en cuenta, era de que... Ponte que el público que más me criticaba a mí era, más que todo, público boliviano. Más que todo, donde se extendía mi música. Y pues yo decía, pucha, o sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Que cada vez que intento, intento, es peor. Pero cuando empecé como que a recibir consejos de personas que sí sabían y sí tenían como que conocimiento, no sé, veía las reacciones de Mariano, por ejemplo, el productor músico, que decía que mi música estaba buena, siendo argentino. Y yo, mi música es casi referente a la música argentina, no sé. Type Dookie, Lit Kila. Y ponte que un argentino que me diga, o alguien que sepa de música me diga que no, mi música estaba buena. Y un boliviano o una persona X que no sepa de música me diga que está mal. Entonces, no, obviamente le hago caso a la persona que tiene experiencia y que está metido en el tema. Entonces, ahí como que me la resubio igual. Qué bueno, qué bueno eso, Charit. Y es así, a ver, primero ante todo, ¿no? Hay que creer en uno mismo. Exactamente. Eso es lo principal. Exacto, igual manejo el concepto de si uno mismo, o si yo no me la creo, ¿cómo espero que me van a creer los demás? O sea, algo así es el término. Es verdad. Pero mira, en algo hemos coincidido, que, y se lo dije también a Mariano, cuando le hice una reacción en uno de mis videos, y resalté eso, ¿no? Que reaccione un productor, un músico que sepa. Es diferente. Y a mí también me agrada, y se lo dije en su momento, ¿no? Y ese concepto a tu edad, me parece que está haciendo por buen camino, está haciendo buenas. Te veo maduro, la verdad, eso me agrada. Te veo maduro, la verdad. Y eso me agrada mucho, porque eso te va a ayudar a hacer bien las cosas. Porque cuando llegas también con inmadurez, rápido, a una fama, puede ser que te vayas en picada, si no se ven las cosas. Y esos pensamientos son muy positivos. Eso es lo que estás respondiendo, me parece muy bien. Hay que ir a quien sabe, tomar. Yo siempre a veces decía también, todos tenemos haters en su momento. Todos, muchos. Hasta los programas tenemos. Ah, qué programa de mierda, qué tal y cual, ¿no? Siempre existe eso. Pero siempre, igual yo pensaba, ese pensamiento me agrada, ¿no? Bueno, y está criticando, ¿y qué ha hecho? Pero nunca recibas crítica de alguien que no ha hecho nada. Eso no es crítica constructiva. Eso es simplemente ser hate nada más. Gente que no hace nada en su vida. Claro, entonces eso no es crítica, porque no ha hecho nada. Así que este equipo se viene la próxima semana. Y para que vean más contenido junto a Yarit, síganos en nuestra página oficial. Música y más. Hasta la próxima semana. Rayo, qué buena.